El Museo Etnográfico ha abierto el pasado sábado al público en su Sala de Actividades Alternativas una nueva exposición que se compone de pinturas en seda. Los trabajos que se exponen pertenecen a Carmen Ramón Mesado, artista valenciana que plasma su arte en pañuelos, chales, mantones y también en la ropa que ella misma viste. Además reproduce en sus obras la azulejería de cocina de Valencia de los siglos XVIII y XIX. La Sala de Actividades Alternativas del Museo Etnográfico se encuentra decorada desde el pasado sábado con telares pintados en seda. Su autora es la artista valenciana Carmen Ramón Mesado, quien a los 12 años se inició en la pintura de manera autodidacta, elaborando en la fábrica de su padre sus primeros diseños en sacos de arroz. Mi padre tenía un molino y en los sacos de arroz, con las pinturas que tenía mi madre de óleo, empecé a pintar esas cosas, y con aceite de oliva, por cierto, muy bien, como disolvente. Y luego ya seguía el óleo, y con el óleo, acuarela y todas esas cosas. Y después, más tarde, pues ya me casé, todas esas cosas que se vuelven a pasar. Y claro, yo siempre había querido pintar seda. Yo un día pasé por una tienda en Valencia y vi unas pinturas, y pregunté, ¿estas pinturas de qué son? Porque no las conocía. Dice, ¿estas de seda que las vamos a, estamos liquidándolas? Y las compré. Y luego las guardé. Y luego empecé a pintar camisetas, ¿no? Y luego yo dije, bueno, pues voy a pintar seda. Y entonces, eso fue todo. Quiero decir que sin autodidacta. Carmen sigue su instinto creativo a la hora de realizar sus trabajos en seda, para los que emplea diferentes técnicas que les permitan delimitar el dibujo que desea conseguir en la tela, siendo su práctica preferida la que recibe el nombre de Guta. Como tú empleas una tela fina, la tela fina se expande. Puede ser la seda, o puede ser un hilo, o una gasa, eso se expande. ¿Qué pasa? La tienes que limitar si tú quieres concretar un dibujo, hacer un dibujo concreto, que es esto que llevo yo. ¿Ves? Estas rayitas, tú haces el dibujito, y entonces pintas dentro, y ya no se te expande. Tienes mucho cuidado de cerrar siempre la raya. Entonces, eso se llama Guta, en francés. Bien, y luego hay distintos tipos de Guta. Esta, por ejemplo, es transparente, que se hacen con almidones. Eso se podría hacer en casa, cociendo dos horas y pico, y entonces sacas una cosa que se llama murciélago, ¿cómo es? ¿Murciélago? ¿Murciélago? No sé cómo es eso. Y eso mismo lo podrías hacer tú en casa. O poniendo... Y luego hay otras, estos los he comprado, yo los compro, porque es más fácil. Y luego ya me pasé a la dorada, porque no veo, así de claro. Ya pones esto y como el fondo es blanco, es todo blanco, pues ya te limita. Y me pasé a la dorada. Luego, esta en concreto, la que llevo puesta ahora, la lavas, la empagas. La lavas para que se te vaya todo el apresto ese del almidón. Y luego la otra ya no la tienes que lavar. Luego lo planchas y luego ya lo pones. Yo a veces, claro, es eso, la trabajo pues con la mano alzada. No quiero decir, meto la... No se debe de hacer. La mano así y pongo la pintura. Claro, no una pintura que tengo que delimitarla. Una pintura así, suelta. Entonces, pongo la mano para sujetarme, me detengo en eso y pinto sobre esto. Es como la que pinta las camisetas, las estiran y les ponen clavitos. Pues yo no, yo las hago a mano alzada. Luego, aquí no hay algunas que las he pintado con rotuladores. O con bolígrafo BIC. Claro, eso te puedes encontrar que cuando tú lo planches o cuando tú hagas calor, se te derrita. Si no se seca enseguida. La artista practica la pintura sobre seda, en pañuelos, mantones, chales y en la ropa que ella misma viste. Y también la compagina con el arte ceramista de su tierra, plasmando en sus piezas reproducciones de azulejería que se utilizaban en las cocinas valencianas en los siglos XVIII y XIX. La cerámica, que estas cerámicas que hay aquí, pequeñas, son copias de ladrillos que yo he hecho, que es la cerámica del siglo XVIII de Valencia. Los pobrecitos ponían este ladrillo pequeño. Los que eran ricos, entonces ya ponían unos murales enormes, eran falleras, la señora de la casa, ponían la criada, la no sé cuántos, colgaban jabones y colgaban todo eso, para que la gente viese que era la representación del dinero que tenían, del poder económico. Y, por ejemplo, figuran esclavos negros, los esclavos los vestían como si fuesen un señor y con, bueno, muy bonito. Entonces, estos, los pobrecitos hacían este tipo de cocina, ponían este tipo. Y yo es que me he hecho más de 400 o 500 ladrillos tendré de este tipo y cocinas enteras. Carmen posee en la actualidad una colección que supera las 300 piezas y una buena parte de ellas las tiene repartidas por Canadá, Estados Unidos, Argentina, China y España, donde comenzó a exponer en el año 2012 en su municipio natal de Catarroja. Un día mis amigas me dijeron, oye, hemos buscado una sala de aquí de mi pueblo, de exposiciones. Y yo dije, voy a ponerle la vergüenza. Bueno, pues eso empezó así. Empezó así y ya un día me cansé, llegaba cuatro o cinco años y ya un día me fui al ayuntamiento para que me hiciesen un papel para que dijese que yo no tenía la sala de exposición. Y llega y me dicen, le digo el nombre y me dicen, sí, sí, la estamos esperando. Hace no sé cuántos años y expuse una exposición de 48 piezas, recuerdo. Y nada, vino todo el mundo y me llamó la atención porque venían profesores de Bellas Artes, profesores, luego un catedrático de la Universidad y me llamó la atención. Y dije, bueno, esto es para qué vienen aquí. Y vino también uno que resulta que es el que hacía los catálogos para Dior y para todas estas firmas. Los hacían allí, bueno, aquel recortaba los pedazos de tela y los ponía él y el hijo. Y estaba la casura que luego era un amigo mío que yo no lo sabía. Y yo quedo mirando y digo, tú eres Alberto y que haces torcando todo. Y yo decía, oiga señor, no toques. Y aquel llega y dice, ¿tú qué haces así? Y yo digo, oye, ¿tú qué haces así? Y bueno, y entonces me lo contó. Y cosas así. Y nada. Y luego empecé y luego donde yo iba a coser para cosarme los trajes, pintarlos y luego coserlos, dijeron, ¿cómo que has expuesto en tu pueblo y con lo que hablas? Lo que te aguantamos. Ella era la madre del alcalde. Dice, ya le he dicho a mi hijo que te ponga una, que te deje un sitio para la exposición. Luego llamé a Teruel y yo no iba a Teruel porque mi marido decía, no, vamos a Teruel. Y llega, me llama el director de la caja Teruel o caja, no, caja, Ibercaja, que en Milano me acuerdo con ella. Y dice, ¿por qué no sube usted? Y digo, porque mi marido no quiere. Y dice, pues ahora bajo yo. Y le digo a mi marido, ahora baja el hombre a comer. Total, que subimos, subimos y ya está. Y luego un día estaba en Logroño y entré, yo digo, uy, la Ibercaja. Yo entré y me dijeron, aquí en Logroño no puede ser ahora, pero en, como era, Santo Domingo de la Calzada, sí. O tal, que cuando salí, le digo a mi marido, el mes que viene, me espera en Santo Domingo de la Calzada y así. Y cuando yo veo una cosa que me gusta, me gusta este pueblo, yo digo, jo, qué museo tienen. Ahí me marcho yo y les llamo. Los colores del Mediterráneo, como llama Carmen a sus pinturas, estarán expuestos en la localidad hasta el 25 de noviembre.